En esta, que es la última semana del tiempo ordinario, después de haber tenido el domingo pasado, precisamente el último domingo del tiempo litúrgico llamado ordinario, con la solemnidad de Cristo Rey, en esta semana, repito, que es la última, las lecturas están tomadas del libro del Apocalipsis, las lecturas que escuchamos en primer lugar en la Santa Misa. Hoy, por ejemplo, la primera lectura está tomada de dos capítulos, algunos versículos del capítulo número 18 y otros versículos del capítulo número 19 del Apocalipsis. ¿Y de qué tratan estos capítulos? Pues tratan de la victoria de Dios sobre Babilonia. Claramente se trata de Babilonia entendida como un símbolo de esa especie de red de complicidades y de pecado que es el mundo como enemigo y como adverso a Dios. Efectivamente, el pecado, aunque sucede en el corazón de cada persona, va creando como hilos, va creando redes de complicidad. Y esas redes van haciendo una especie de maraña que nos envuelve a todos. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que los medios de comunicación, los sistemas de mercado, las autorizaciones que da el gobierno, las conveniencias y apetitos desordenados de tantas personas van confluyendo de manera que la moral pública se vuelve un desastre. Enfermedades y plagas como el consumo llamado recreativo de las drogas o como la prostitución o como la pornografía o como la corrupción en todos los órdenes de la administración se vuelven redes pegajosas que van extendiendo sus tentáculos y van llegando a todas partes sin que parezca realmente sencillo llegar a vencerlas. Esa extensión de las redes del mal, esa especie de propagación, esa complicidad es la que llega a constituir todo un sistema, toda una estructura de pecado como la llamaba Juan Pablo II. El libro del Apocalipsis no utiliza una terminología teológica tan sofisticada pero va en la misma línea. El libro del Apocalipsis nos presenta esa complicidad y esa complejidad del pecado que se va adueñando de todo, nos lo presenta con la imagen de una ciudad. Así como en una ciudad hay una interdependencia entre los comerciantes, los artesanos, los artistas, los gobernantes y la ciudad solamente subsiste en el mutuo acuerdo entre esas distintas fuerzas y esos distintos protagonistas. Así también Babilonia es como la ciudad que expresa esa mutua relación entre los distintos pecados que se van adueñando de los corazones pero que llega el momento en el que hacen casi imposible evitar el pecado. Llega el punto en el que es extremadamente difícil evitar el pecado. Como está pasando por ejemplo en algunos países sabemos que en algunos lugares de Escandinavia si una persona está estudiando medicina tiene que realizar abortos si no, pues no le dan su licencia como médico y se niega a practicar un determinado aborto entonces, pues también queda privado de esa licencia lo cual está indicando que ya se vuelve obligatorio pecar ya se vuelve una especie de requisito el pecar eso es propio de Babilonia Babilonia es ese ambiente de complicidad en donde prácticamente no se puede comprar ni vender sin ser cómplice de pecado no se puede ejercer una profesión sin ser cómplice de pecado no se puede entrar a un partido político sin aprender a decir mentiras y ser cómplice de pecado esa especie de complicidad obligatoria en el pecado que se vuelve una maraña pegajosa y que nos va envolviendo a todos eso eso es lo que la Biblia llama Babilonia y lo que nos está contando el Apocalipsis en los capítulos 18 y 19 es que esa maraña de pecados que parece que nos envuelve a todos y que parece que se adueña de todos no tiene la última palabra un día caerá Babilonia un día todo eso que parece inevitable un día todo eso que parece requisito para vivir, para respirar, para avanzar, para crecer, para trabajar un día toda esa mentira caerá y ese es un mensaje de profunda esperanza que tenemos que cultivar quienes creemos en Jesucristo como Señor y Salvador Babilonia caerá Amén Amén